Saludos y saludos. Hola, buenas noches. Hoy es el 24 de junio de la carrera de San Pablo Huila. Hoy es un gran día para nuestro pueblo San Pablo Huila. Hoy es el 24 de junio. Hoy es gran carrera en la Plaza Z. Hoy es el gran día. Hoy es el 24 de junio. Este es el carrera de hueso. Así que este es el gran día. ¡Gracias! 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 Hacemos el llamado ahí al amigo Germán Todos saben, atrás del miedo hay éxito Eso, hay recompensas seguro Hola, seis, dos, tres Estamos escuchando los preparativos por ese lado El robo musical Los cachorros de Buenay, claro Hola, hola Sí, 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 hola Hola, sí, dos, tres ¿Casi listo? Casi listones Prepárense para evitar a la Vita Diana en la salida de la Raya Órale, ok Después del robo también viene la intervención de la banda musical con la Vita Diana Ok, salen mis amigos, ahí de los jinetes váyanse Salando sus ejemplares, ahí en la línea Primeramente, el pelón de Builá, ya tenemos ahí en la línea Viene a continuación el gobierno Que levanta la mano del gobierno, ok A continuación, el niño sin amor El niño sin amor El despreciado de Builá Y el cero Despreciado Presente Enseguida, por último, el llavecito Bueno, según los indicados Los intendentes del comité de Lorenza Roque Ahí más Ya vieron el banderazo Eso, suerte Que gane el mejor La Vita Diana A todos los que van a participar Los que van a participar Y los últimos Esperamos La Diana de la banda Miren Van despacito Hasta que se acabe La música con la Diana de la banda Gracias por los aplausos A ver mis amigos Ya vimos el arranque De esta gran carrera de caballos Vamos a esperar ahora La llegada Y por kilos Los pilletes Con el dorado Ganaron Los podemos Les comentar Abordaron A la montaña del hogar Bueno, bueno Vale, bueno Vale, bueno Vale, bueno Bueno, bueno ¿Quién ganó? ¿Ganó el pelón o ganó? ¿Ganó el flaco o el pelón, compadre? ¿Quién ganó? Ese corridazo lo vamos a escribir para este año. El gavilán y el segundo, el pelón, la yegua o ¿cómo se llama? Con tres cuernos se ganó. Las personas pagando cien mil quesales por el sueño americano. Ella nadie sospechaba nada, que adentro viajaba el karma. Como a las tres de la... Las personas pagando cien mil quesales por el sueño americano.